Realmente es una vergüenza que en esto que se llama democracia, que nada más que una democracia de baja intensidad, un mero republicanismo formal, un periodista esté preso por expresarse. Eso no significa libertad de expresión. El día del periodista, todos los colegas debimos haber simplemente tomado a este compañero como ejemplo, porque es un ejemplo de dignidad e idealismo. Está preso por denunciar, por no haberse vendido, por ser un periodista cabal, no por ser de estos periodistas venales que están al servicio de los monopolios mediáticos. Vamos a Buenos Aires a trabajar y a luchar por la libertad de estos presos que están aquí injustamente y queremos liberarlos. Una vez más, la libertad a los presos políticos de Corral de Bustos fue el eje de la manifestación en las puertas de la cárcel villamariense. Pero esta vez, con la importante presencia de Vicente Cito Lema, el periodista y docente creador de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Este tipo de causas son lo que llamamos causas armadas, como el de todos los que están aquí por Corral de Bustos. En realidad es incontable porque hay muchas personas anónimas que salen de su casa a trabajar y por pasar cerca de algún procedimiento, de algún lugar, van presos, porque buscan a un culpable la policía. Aquí vemos que en Córdoba es de una magnitud mayor la cuestión policial de cómo sin causa alguna inventa un delito sin pruebas y mete preso a gente que no tiene nada que ver con lo que le están diciendo. No se los acusa de lo que se podía llamar un conflicto con la ley penal por situaciones de apoderarse de bienes de la propiedad privada, por un hecho de sangre. Seamos sinceros, acá hubo una pueblada y a partir de la pueblada se quiere, digamos, como dejar un ejemplo, el que se alza por fuera de las reglas de juego contra el poder va a ser castigado y finalmente, como enseña Aristóteles, que es la política sino una disputa por el poder y acá hay una disputa por el poder.